Mi nombre es Rosalina Peña, estoy aquí en el Centro de Rehabilitación, me han atendido muy bien, por motivos de que tuve una tendenitis con astrosis, osteoporosis, problemas de la rodilla, de la columna, de las cuales la fisiatra me mandó 20 terapias de rehabilitación. Me han atendido muy bien, muy bien ha sido la atención y muy agradecida, muy agradecida de todos ellos porque en verdad todos me han atendido muy bien.